En esta segunda simulación voy a ilustrar el algoritmo de Gibbs, que es un caso particular del algoritmo Metropolis-Hastings. Este algoritmo lo que hace es que hace pasos, se mueve en forma independiente para moverse entre un par de valores candidatos y el siguiente par de valores candidatos. Permítanme ilustrarlo a través de un ejemplo. Entonces, para moverse de este punto inicial donde está la flecha del cursor a este punto final, el algoritmo se mueve primero en esta dirección al parámetro 1 y luego en esta dirección a este parámetro 2. Es decir, en lugar de hacer este desplazamiento indicado por la flecha verde, hace dos desplazamientos, uno horizontal y uno vertical. Eso equivale a decir a que se cambian los valores de un parámetro independientemente, primero para este parámetro indicado aquí en el eje horizontal y luego para este otro parámetro en el eje vertical. Se cambian de forma independiente los valores de los dos parámetros y eso tiene unas ciertas ventajas algorítmicas interesantes. Veamos otro paso de esto. Así entonces, esto se mueve como si fuera un taxi, se mueve a través de las líneas horizontales para hacer este desplazamiento vertical, este desplazamiento diagonal indicado de aquí. Veamos algunos pasos más. Y ahora coloquémoslo en automático para generar, para recobrar las distribuciones posteriores de ambos parámetros. Este algoritmo de Gibbs es particularmente interesante y ha sido extensivamente empleado en el caso de los modelos jerárquicos bayesianos, como los que veremos en el tema 4 y 5 de este curso. Es particularmente mucho más eficiente cuando los parámetros del modelo en cuestión no están correlacionados, sino que son completamente independientes, como es el caso que estamos ilustrando en esta diapositiva. Creo que alcanza para ver la eficiencia de este algoritmo con respecto al algoritmo Metropolit-Hastin ilustrado antes.